Bandita Pueblera llegó el momento del tip error, vean el tremendo lugar que nos encontramos en nuestra visita a Coyoacán. Caminando por las calles de Coyoacán nos encontramos con las barricas de Don Tiburcio. Es un lugar con una gran selección de vinos, pero también tienen otros productos como botanas, mermeladas, salsitas, aderezos y todo lo necesario para consentir a tu paladar. El nombre es en homenaje a Don Tiburcio, padre de Doña Beatriz, actual dueña del lugar. Si no tienes mucha idea de vinos o no tienes gran referencia de qué comprar, aquí te asesoran, te ayudan y se ajustan a tus gustos y presupuestos. Con un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado y los domingos de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Sin duda de aquí sales muy bien armado para una reunión con tus amigos o una noche especial con tu pareja. Y por eso este es el tip perrón de esta semana en Puebleando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!